Esto suena y dice así, ¡paya! Música En un carretón viejito, donde viajaba por Tino Traeba un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar, a quien tenga en su camino En una casa muy rica, de la hacienda de Rosita Por Tino tocó la puerta, le respondí a una orita Para aparecer después, una mujer muy bonita Música La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Música Aquí no damos limosna, no queremos mordiaceros Más vale, más se retire, y no vuelva limosnero Música Que pronto se te olvidó, que vi tu esposo primero Nos dejaste por el hombre, que tiene mucho dinero Música Aquí muerto traigo a tu hijo, me dijo el carretonero Música 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 Sacó un pistola escuadro, del borrán que ya traía Música Antes de morir a tu hijo, la escureta encontraría Solamente que no supo, que después se mataría Música Música Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Música Tu amante tiene dinero, para quien te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo tu faltas traidora Música Música A mi que me eche pa'l monte Música 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 Al abrazarse de su hijo, mi mamá con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Música Música Saludcita de la buena, por allá al fondo